es mejor que el primero vamos a hacerlo creo en cinco van a mejorar mucho pero mucho con sus dibujos un minuto gente nos va quedando un minuto estamos grabando ahí sí creo que sí que vuelta mi gente espero que todos estén bien bienvenido una vez más a mi canal bienvenido una vez más a un nuevo vídeo mi gente hoy les traigo un videíto bastante rápido pero un poco cargadito de información también un vídeo hecho para las personas que les gusta dibujar o para las personas que les guste el arte en general les voy a dar un tip bastante importante hoy que nunca nadie me dio a mí pero es algo que yo he descubierto que me ha puesto a mí a dibujar todos los días y así como está escuchando gente yo dibujo todos los días del mundo gracias a esto que les voy a decir ahora mismo mucha gente me pregunta siempre por instagram al 6 cómo tú haces para dibujar todos los días porque tienes esa costumbre a todo el reto que yo hice hace un tiempo el de dibujando 365 días del año un reto bastante grande y tienes que dibujar todos los días del año como ya lo dice el reto esto fue algo que a mí me acostumbró muchísimo muchísimo a dibujar cuando ya estás dibujando todos los días de un año cuando se acaba este reto pues por supuesto sigues dibujando pero este no es el tip tampoco que les quiero dar gente no quiero que se pongan a dibujar todos los días del año porque suele ser un poquito pesado también lo que sí les voy a decir es que hagan esto que vamos a hacer ahora mismo una de las cosas que yo hago gente me pongo a dibujar todos los días por tiempo así como lo están escuchando me pongo el cronómetro y dibujo en 10 minutos 5 minutos 2 minutos en el tiempo que sea pero si me pongo a dibujar por tiempo esto lo hago muchas veces cuando finalizamos directo ya para terminar así súper estresado nos ponemos 10 minutos y hacemos un dibujito de 10 minutos ahora mismo nos vamos a poner a hacer un dibujito súper rápido yo diría en 5 minuticos por ahí para que ustedes vean cómo funciona esta dinámica vamos a ponernos 10 minutos aquí en el cronómetro aquí están ya los 10 minutos pensándolo bien vamos a hacerlo creo en 5 sí sí vamos a hacerlo en 5 minutos solamente así nos apuramos un poquito más no quiero que tampoco el vídeo se haga kilométrico vamos a ver si podemos hacer 3 o 4 dibujos de 5 minutos 5 minuticos vamos a fijar el papel esto es para que no se nos mueva cuando estemos dibujando recuerden que tenemos que dibujar bastante rápido cronómetro un lápiz papel vamos a darle mi gente vamos a darle en 5 minutos un dibujo súper rápido vamos 5 minutos vamos 10 minutos cálida y nos Year 18 vamos 10 minutos nos van quedando ahí dos minutos yas vean vamos a dar un poquito de sombra ahora recuerden que en estos cinco minutos es casi por gustos hacer sombra pero nosotros vamos a intentarlo aquí un minuto gente nos va quedando un minuto vamos a ver qué podemos sacar de aquí los últimos 30 segundos ya creo que aquí lo que no se hizo no se hizo ahí tienen para todos aquellos que dicen no no tengo tiempo para dibujar no tengo tiempo por esto por lo otro ahora mismo solamente gastamos cinco minutos de nuestro tiempo y miren el dibujito que hicimos aquí tenemos el dibujito gente es verdad que si se puede mejorar muchísimo más si nos acostumbramos gente a hacer esto todos los días yo les aseguro ustedes que nunca más van a decir que no tienen tiempo para dibujar y les prometo también que van a mejorar mucho mucho pero mucho con sus dibujos creo que no les enseñe el lápiz con el que estaba dibujando no estoy trabajando con este carboncillo para mí es uno de los mejores lápices para hacer este tipo de trabajo por la sencilla razón de que puedes trabajar con el dedo después a ver si me explico mejor puedes hacer el dibujo y luego puedes venir con el dedo difuminar algunas partes seguramente muchos de ustedes lo hacen vamos a hacer otro dibujo de cinco minutos ya que nos emocionamos empezamos a dibujar pues ahora tengo ganas de seguir dibujando solamente te voy a pedir una cosa primero antes de ponernos a dibujar si llegaste hasta este punto del vídeo suscríbete al canal dale like al vídeo para que no te pierdas nada nada de lo que subimos aquí voy a esperar un segundito para que te suscribas ya vale ahora si le caemos al segundo dibujo vamos a ver qué tal nos queda yo espero que quede mejor que el primero vamos a meterle mano todo listo de nuevo segundo dibujo en cinco minutos The Echegar You're more close to me than air every guy I wanna see her face Nothing's stolen cause you holding me I'm wrapped in your embrace Both things are kinda negado, I died to the past in the wrong door You the love that I'm standing upon though, you my security, yeah You saw, could save me when I never, could out my own almost never, could, yeah I never had a clue though Now you love making me new, just teach me I'll go back to school As long as I run into you Going up is the way that we move Jesus, my God, my King forever My God, my Lord I'm yours forever Jesus, my God, my King forever My God La gente, estoy sudando, eh Estoy sudando Pero miren como quedó el dibujo Aquí está Le hicimos incluso hasta algo creativo En solamente 5 minutos Miren la sombra ahí de la nariz Esto es solamente un boceto ahí planteado Pero creo que se ve bastante bonito Para hacer solamente en 5 minutos Aquí tengo los dos dibujos, mi gente 5 minutos, 5 minutos Déjenme ustedes por abajo en los comentarios Cuál de los dos le gustó más Si el primero o este segundo creativo A mí me gustaron realmente los dos Este tiene su cosa Pero este también con ese toque creativo Que le dimos al final ahí También tiene su cosita Recuerden, estos son bocetos solamente Son trabajos de 5 minutos Se los digo porque siempre va a haber uno Por ahí que va a decir Ah no, que no sé quién dibujo mejor que tú Que no sé quién dibujo mejor que tú Que no sé quién dibujo mejor que tú Loco Fueron 5 minutos nada más, eh 5 minutos, eh Pues mi gente ya saben No pueden venir a decirme nuevamente Es que no tengo tiempo para dibujar A decir tú sí Tú sí tienes tiempo No, no, no Yo tampoco tengo tiempo Yo solamente que saco el tiempo para el dibujo Priorizo muchísimas cosas Y 5 o 10 minutos de mi tiempo todos los días Si lo empleo a dibujar ¿Por qué? Porque yo amo el dibujo Vivo por eso Y vivo con arte, gente Vivo con arte Así que ya saben mi gente A dibujar todos los días Pónganse ahí A quemar Como decimos por allá en Cuba A quemar todos los días Por aquí les voy a dejar un par de videitos Para que no se me distraigan por ahí Viendo otra cosa Así que ya tú sabes Haz click en uno de estos dos videos Y nos vemos mañana seguramente por aquí Chau, chau